A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Ernesto Tapia, el dirigente de la Confederación General de Trabajadores Perú, CGTP Regional Ucayali. Qué gusto saludarlo, don Ernesto. Muy amable. Gracias por atender esta comunicación de Conexión Perú y RCR. Muy buenas tardes a todos los amigos que a esta hora nos sintonizan a través del espacio comunicativo que es RCR. Y agradeciendo a tu persona por esta oportunidad para poder explicar qué es lo que está ocurriendo en nuestra región y la forma como hemos venido siendo reprimidos por parte del gobierno de turno. ¿Cuál es la situación suya y de otros dirigentes que hemos entendido? Porque lo que hemos recogido en las últimas horas, ustedes están denunciando abusos de parte de la Policía Nacional, del propio Ministerio Público, contra un grupo de dirigentes entre los cuales se encuentra usted que han encabezado las protestas en la región Ucayali. Coméntenos, por favor. Bueno, efectivamente, el día 9 de febrero teníamos la convocatoria que tenía realizando la Confederación General de Trabajadores del Perú para protestar contra el gobierno y exigir la renuncia de la señora Dina Boluarte de la mesa directiva del Congreso y que se pueda efectuar una consulta ciudadana a través de un referéndum para definir si vamos o no vamos a una Asamblea Constituyente. Creemos que la crisis que vivimos merece una salida de fondo y esa salida de fondo es precisamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pero en todo caso, para ser democráticos, esto debería ser consultado a la población como soberano. En ese contexto, el día 9 de febrero, en horas muy temprano, como 3 de la mañana, 3 y media, porque aquí en Ucayali, la gente que nos sintoniza de acá de la región Ucayali sabe que cuando se dice un paro, que empieza a las 0 horas, entonces la costumbre, la tradición es de que se concentra la población en el óvalo de San Espeña y de allí se canta el himno nacional, se canta el himno Apucalpa y se inicia la paralización. Y como esta ocasión también se hizo de tal forma. Así que en horas de la madrugada nosotros nos dirigimos al mercado mayorista donde el acuerdo de las bases del mercado mayorista de Ucayali era acatar la paralización. Sin embargo, un mercado pequeño, contiguo al mercado mayorista, estaba con la intención de realizar sus labores normales, a pesar de que los propios comerciantes tenían el acuerdo o tenían la intención de apoyar la paralización y sumarse a la protesta. Por eso es que nos dirigimos allí para conversar con ellos, así lo hicimos, conversamos de manera muy fraternada y respetuosa y llegamos a la conclusión de que ellos también se iban a incorporar al paro por un acuerdo de ellos, de este mercadillo que está participando y en ese contexto es que la policía, de manera sin mediar ninguna advertencia ni cosa por el estilo, deciden arremeter contra los trabajadores que nos encontrábamos allí e intentar en un primer momento y después lo consiguen, mi detención. Ellos tenían conocimiento pleno de que mi persona venía asumiendo labores de dirigente, pues incluso en algún momento esto se le informó al policía a cargo del operativo. Sin embargo, en algún momento en el cual ni siquiera se daba ni siquiera un hecho de violencia, de bloqueo, algún tipo de daño a la propiedad o algún tipo de daño contra las personas, fuimos intervenidos, incluso se realizaron disparos por parte de la policía para poder amedrentar a la población y de esta forma detenerme. Esto es a todas luces una detención arbitraria que nosotros hemos venido denunciando a través de la CGTP e incluso a organismos internacionales. La situación suya de manera particular, ¿cuál es su situación en este momento, señor? El día de la detención se me trató de involucrar por hechos que son totalmente falsos, los que han sido consignados en el acta de la policía, que son totalmente falsos y que además se va a demostrar que es así. La fiscalía intentó de alguna manera poder vincular la participación en la protesta en un tipo de criminalidad organizada, cosa que es totalmente descabellada y que atenta contra el derecho constitucional a la protesta. Por eso es que nosotros en este momento nos encontramos con comparecencia, sin restricciones, porque a pesar de que se han levantado falsos hechos para tratar de encontrarnos alguna responsabilidad, estos no han podido ser acreditados, incluso no calzan en el tipo penal que se ha señalado, que es el tipo penal de disturbios. O sea, se me imputa a mí y a otro compañero más la comisión de un delito de disturbios, a pesar que incluso la propia disposición fiscal que decide abrir la investigación y darme comparecencia reconoce textualmente que no cumple, no se encuentran presentes los elementos del tipo penal de disturbios, porque no se ha afectado gravemente, ni siquiera levemente, la propiedad privada o pública, no hay daños contra las personas, no hay ningún tipo de vulneración en ese sentido, sin embargo dicen, bueno, vamos a seguir investigando, o sea, no teniendo elementos para poder imputar un delito, la fiscalía simplemente dice, bueno, vamos a seguir investigando, a pesar de que incluso no cumple el tipo penal que en este caso se nos está imputando, que es el tipo penal de disturbios. ¿Y cuándo va a ser la próxima citación de parte del Poder Judicial? ¿Quiénes están en investigación en este caso? ¿El Ministerio Público? En este caso todavía se mantiene una investigación preliminar por parte del Ministerio Público. Como lo he manifestado, el Ministerio Público no tiene ningún elemento para relacionarme con un hecho detectivo, salvo la imputación de la policía. Imputación que además no se puede corroborar por ningún otro medio, a pesar que la policía grabó la intervención, ellos no han presentado los videos, porque los videos evidentemente demostrarían que ha sido una detención arbitraria, que no había ningún hecho de violencia, de vulneración del orden público. Estábamos sosteniendo una reunión con trabajadores del mercado y a pesar de eso, la policía interviene, la fiscalía abre una investigación y me restringe, por ejemplo, el uso de mi celular. La próxima diligencia va a ser precisamente a la solicitud que va a tener que atender el juez de investigación preparatoria para que puedan intervenir mis comunicaciones. Es decir, se estaría vulnerando también un derecho a mi secreto de comunicaciones con la finalidad de tratar de encontrar lo que hasta el momento no han podido encontrar y seguramente tampoco lo van a poder hacer, pero sin embargo, sí genera una cierta intimidación o pretenden intimidarme y de alguna manera también me afectan en mi derecho porque todavía no puedo hacer uso libre de mis comunicaciones que se encuentran en este momento y mi teléfono se encuentra incautado. Señor Tapia, ¿y en la situación en la que se encuentra también están otros dirigentes? ¿Tiene conocimiento usted? Se encuentra un compañero que no tiene cargo de dirigente, el compañero Marcos Calero, quien era un ciudadano que se encontraba presente en la protesta, es un ciudadano que tampoco tiene antecedentes ni ninguna participación en hechos delictivos anteriores, como mi persona que tampoco no tiene antecedentes, pero es un ciudadano que simplemente estaba ahí en la protesta y a raíz de eso fue golpeado, fue tirado al suelo, fue pisado en el piso y bueno, también en este momento está en la misma situación legal que yo, la diferencia es de que él no tiene un cargo de dirigente y sin embargo también está en una situación en la cual se encuentra comprometido también su libertad para poder hacer uso de su teléfono o no tiene la libertad para las comunicaciones porque también ha sido incautado su teléfono. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con Conexión Perú y RCR Red de Comunicación Regional llegando a varios puntos del territorio nacional de Ernesto Tapia, dirigente de la Confederación General de Trabajadores de Perú CSTP Regional Ucayali. Seguramente usted tiene algo que agregar, señor, lo escuchamos. Bueno, simplemente agradecer los gestos de solidaridad que se han hecho presentes estos días de la Confederación General de Trabajadores del Perú, de gente que son de los trabajadores, de pueblo en su conjunto, incluso de organismos internacionales que han tomado el caso y que van a efectuar las denuncias internacionales por vulneración al derecho a la protesta, la vulneración al convenio 87 de la OIT y llamar también a que el pueblo no se deje amedrentar, ¿no? De nuestro lado está la justicia, el pedido de una verdadera democracia y el día de mañana nuevamente estaremos saliendo con un grupo de ciudadanos a manifestarnos como nosotros hasta el momento de manera pacífica, patriótica, cívica y respetando también el derecho de los demás ciudadanos. Creo que es lo que corresponde y agradezco también el espacio a su persona y a toda la gente que nos está viendo. Seguramente en algún momento logrará imponerse la razón y la justicia en nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Conexión Perú Música CC por Antarctica Films Argentina